Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana. El Oscar del criollismo. Regresamos con el Oscar del criollismo. Y vamos a hablar acerca de un personaje de la música peruana. Una de las mejores guitarras criollas de 90 años. En la Centrujillo, me refiero a nuestro queridísimo maestro Adolfo Celar. Ya, la Centrujillo es una noticia... Bueno, para mí me sorprende, siempre pensé que era aluminio. Nace en Centrujillo en 1923. Son 10 hermanos ellos, 6 mujeres, 4 hombres. Su padre era ingeniero constructor. Y él se dedica a la música. Y ya ha sabido su paso por principales conjuntos, su forma de tocar la guitarra. Tiene muchos seguidores. Una parte de su vida, hasta los últimos 15 o 20 años, dedicados a la enseñanza. Está en la Universidad Católica. Ha trabajado en Instituto Nacional de Folclor. Sigue trabajando, creo, los sábados. Nada. Adolfo Celar es un símbolo de una lima que no se ha ido. Una lima que está acá. Adolfo también tiene muchos seguidores jóvenes. Es muy dado a la juventud, a las formas nuevas. Por supuesto, él tiene su forma, su estilo. Y nada, ha hecho una producción extraordinaria. Una especie de libro con un CD que se llama Criollo. Él ha grabado la primera, la segunda guitarra, canta. La mayoría de sus temas son inéditos. Y este domingo, volvemos a tener, tengo el gusto de tener otra vez a mi primo, a mi querido Carlos Celada. Que precisamente nos va a hablar acerca de su padre y de lo que viene a continuación. El día viernes 10, creo que es. ¿Cómo van las cosas, Carlitos, con el evento en la derrama? Bueno, en primer lugar, estamos contentos por la mejoría de mi tío Oscar Avilés. Y según el informe que ha dado el hospital, estamos viendo de que lento, pero seguro es su mejoría. Y eso para tranquilidad de todos los miles de hinchas que tiene, pues, mi tío Oscar. No solamente acá a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, el agradecimiento, en segundo lugar, de toda la familia Celada. Por este acontecimiento que va a haber, este evento, el día viernes 10. Y queremos, pues, que haya la acogida de vida. Para darle, pues, este tributo a un grande, como es de mi padre Adolfo Celada. Tía, agradecerte también a ti, Pepito, por este, esta facilidad que nos das para llegar en este radio nacional que es tan sintonizado en esta parte del camino, como dice mi amigo Lalo Chimbó. Como coordinador general de todo este evento, hemos querido juntar artistas de primera, de primera, que están ahorita trabajando. Y amigos también de mi padre. Entonces, hemos hecho una selección que después vamos a hablar sobre esto. Exactamente. Y, este, es largo que, para hablar de esto. Y, lo que queremos es de que ese día, eh, sea, pues, su celebración de sus 75 años como, como músico, ¿no? Y, que el público, pues, esté con él, que tiene también sus grandes seguidores, esté con él para darle su acogida de vida, ya que también, este, ya ha cumplido 90 años. Claro, yo estoy completamente seguro, Carlos, fíjate, el maestro Adolfo Celada está en la historia de la música peruana. O sea, yo lo convencioné la semana pasada, que tenemos la oportunidad, esto no es cuestión de acompañarlo, tomémoslo como que, este, Adolfo Celada nos está dando la oportunidad de acompañarlo. En este, en este, en este evento tan importante. Es una oportunidad que no debemos perder. No es cuestión de estar, de estar ahora con él, no. Él está completamente genial, lúcido, actual, está maravilloso. La vez pasada lo vi, yo pasaba en un carro y está, está, camina más rápido que yo. Camina más rápido que Mantero. Está espectacular, y su chispa, su forma. Es todo un personaje. Gracias a ti, más bien, por darnos la oportunidad a nosotros de poder asistir esa noche. Yo creo que eso va a ser masivo. Y gozaremos, pues, todos de lo que significa la enjundia, la bonomía y el talento del maestro. Y sé que ahí debe haber una lista interminable. ¿Quién no quisiera estar en esa lista? Este, pero hay, son horas de espectáculo, hay una serie de cosas que lo estás haciendo en la derrama magisterial, que es uno de los locales. Se comenzó con la derrama hace unos años, con Pepe Mantero, bueno, ya es largo del asunto. Y este es excelente, es bonito auditorio, buen sonido. Uno sale a la esquina, tiene movilidad, taxi, tiene el país de estacionamiento al frente. Es decir... Es céntrico. Es maravilloso, pero nada, vamos a escuchar al maestro Adolfo Celada. Vamos, vamos a cortar la caña, que ahí viene el patrón. Y cuando ese hombre nos castiga, no tiene corazón. Zama Cueca, Letra y Música, Adolfo Celada, Tiaga, trabaja, trabaja. Esto es un pedido para algunos amigos míos. Pero nada, a que le caiga el guante. Trabaja, trabaja. Adolfo Celada, acá en el Oscar del Clivismo, 74 años ya de Peronía. La, 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 la ¡Ajá! 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 Vamos, vamos a cortar la caña, de ahí viene el patrón! Y cuando ese hombre nos castiga, no tiene el corazón. Trabajemos pa' sacar los frutos con nuestro sudor Y agradezco a nuestro Dios bendito, eres nuestro hábito que nos da valor Trabaja, trabaja, el campo te llama y dale a la vida un lindo mañana Trabaja, trabaja, el campo te llama y dale a la vida un lindo mañana Trabaja, trabaja, el campo te llama y dale a la vida un lindo mañana Trabaja, trabaja, el campo te llama y dale a la vida un lindo mañana Trabaja, trabaja, varias sonrisas hay acá en el ambiente con el nombre de esa semacueca Cuéntanos algo, una anécdota de tu papá, debe tener miles Carlitos, cuéntanos algo Bueno, él tiene miles, yo sé poca la verdad Yo sé más que cientos Sí, yo sé alguna nada más, debido a que yo era muy mocoso y mi madre prefería que yo vaya a estudiar Y yo te cuento una vez, a mí la guitarra me encanta, me encanta la guitarra Pero mi papá tenía 3, 4 guitarras y un día llegué de estudiar, tendría 15, 16 años me acuerdo Y llego a la casa y no había nadie, estaba sentado viendo la televisión Cuando miré la guitarra parada ahí con su estuche Y la saco Y comienzo pues a rasgarla toda Y mi papá tenía 3, 4 guitarras Y cuando en eso de repente, plum, sentí un golpe en la cabeza Y mi mamá me rompió una guitarra y me puso en la cabeza Y cuando mi mamá era enfermera, ella misma me curó la casanga Y me dijo, acá en esta casa, el único bohemio IP va a ser tu padre, nadie más Así que, o estudias o trabajas Esa es una de las anécdotas que, familiar de la casa Entonces ya no te pregunto si se ha tocado la guitarra Bueno, yo, la verdad que la guitarra me encanta Pero ya no la, ni siquiera de reojo la miraba Porque en casa pues Decían casi guitarra Ah, y en esos tiempos, lo que decían los padres era ley Esa es una gran cosa, ¿no? Sí, yo, mi madre nos ha criado muy bien Y otra cosa que también has recibido un buen ejemplo de tu padre En el sentido de que, ¿no? Exacto, él a veces mucho se ausentaba por las giras, todo eso Pero mi madre lo reemplazaba Y bueno, mi madre nos dio valores, profesionalismo y muchas cosas Que hasta ahora nos queda Y eso es lo que yo les he dado a mis hijos también Claro Que han ido a las universidades, son profesionales y todas estas cosas Y eso es lo que yo extraño en los padres modernos ahora ¿No? Me estoy saliendo creo que del cuadro Pero, este, esos puntitos y comas que se dicen Es lo que ahora los padres querían por los hijos Pero han cambiado muchas cosas, ¿no? Han cambiado muchas cosas, sí Este, pero lo que no ha cambiado son el número telefónico Cuando tienes que preguntar ¿Cómo es el número telefónico, Carlito? Bueno, el teléfono, mi celular es el 99-1366-930 Para cualquier mayor información sobre el disco o el libro Me pueden llamar a ese número, 99-1366-930 Hay algo importante, que es importante mencionarlo La entrada, mejor si usted compra el libro por 30 soles Tiene el libro, tiene el CD y entra al espectáculo Claro Eso es algo importante, por favor explícalo Hay muchas personas que ya han comprado el libro o disco Por ejemplo, con mi padre hemos ido a varias peñas criollas Y se ha hecho la venta allá Todas las personas que ya hayan comprado el libro o disco Para ingresar al auditorio de la derrama magisterial Tienen que presentarse con el libro Ese es su salvoconducto para ingresar Los que no hayan comprado, sí tienen que comprarlo en la puerta de la derrama Y con eso, es prácticamente una entrada Prácticamente, o están regalando la entrada o están regalando el disco El libro Pero qué bien Eso está bien, es una decisión de ustedes Es una magnífica, de una magnífica factura El libro Tienen una conversación con Chalena Vázquez El diseño es de Patricia López Cabrera La foto de la carátula de Oscar Chambi Fotos interiores de la Lima Antigua Marco Gamarra Revisión de estilo José Luis D'Angmer Nada, es en realidad una joya Este, ahora tiene una fotografía fantástica del maestro José Lápez ¿Quién ha tomado esta de la carátula? Me dice, acá aparece como Marco Chambi, ¿no? Sí La foto, perdón, Oscar Chambi Sí Oscar Chambi Esos bigotitos, ¿no? Que utilizaban Tipo Hitler Tipo, claro Voy a ver si me dejo esos bigotes No, 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 mejor no Pero el público, no Negro José, apaña el algodón que el sol se va a ocultar Y no va a trabajar El negro José festejo Letra y música Adolfo Celar Te haga acá en el Oscar del que vivimos 74 años ya de peruanidad ¡Ajá! Ahora pues, José Negro José, apaña el algodón que el sol se va a ocultar y no va a trabajar Y el patrón no le va a ocultar el precio del jornal que tiene que cobrar Lo que pasa es que se está emborrachando con la caña que se está tomando No, deje el alcohol y vengate a trabajar Que el mundo no se va, no se va, no se va, no se va a acabar No se va, no se va a acabar No se va, no se va a acabar Se toma la tuya Se toma la mía Y así la pasa, toma y toma noche y día Se toma la tuya Se toma la mía Y así la pasa, toma y toma noche y día Se toma la tuya Se toma la mía Y así la pasa, toma y toma noche y día Toma, 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 toma Hay noche y día ¡Oh, sí! Lo que pasa es que se está emborrachando Con la caña que se está tomando Deje el alcohol y venga a trabajar Que el mundo no se va, no se va, no se va a acabar No se va, no se va a acabar No se va, no se va a acabar Se toma la tuya, se toma la mía Y así la pasa, toma y toma noche y día Se toma la tuya, se toma la mía Y así la pasa, toma y toma noche y día Se toma la tuya, se toma la mía Y así la pasa, toma y toma noche y día Se toma la mía Bueno, la voz es de Lucha Ramos Luchita Ramos ¿Quién está en el cajón en esa...? Está Martín Marroquín en el cajón Martín Marroquín Me siento un poco contento Porque sé la recuperación lenta Pero como dijo mi primo Celá Sobre don Oscar Avilés Es lo principal ahorita acá Y rogándole a Dios Que se siga recuperando Poco a poco Pero para la felicidad de todos Primeramente de sus familiares De todos los peruanos Y gente del mundo Que lo conoce don Oscar Que tienen un recuerdo grande Un recuerdo grande De sus obras Y como ser humano Todos queremos que Se recupere pronto Y sobre el hijo de mi tío Adolfo Bueno El día viernes estuve con él Conversando Y lo felicité Mi sobrina te gusta hablar Le digo tío Estás en la plenitud Con tu digitación Con tu golpe Característico que Se te ha hecho conocido Y siempre Te admiro Y te seguirán mirando Así de que... ¿No le diste un beso? No, no, no ¿Y en marroquí? Ah, mi amigo Sí, lo conozco Trabaja también Con la ciudad Bartola Sí, sí Y también trabaja En la universidad Bueno, conjuntamente Con... Con yo Adolfo ¿Qué tiempo tiene El maestro Adolfo Enseñando ya? Bueno En la católica Tiene algo de 15 años ¿No? 15 años Él trabajó en la historia De pesquería Bueno, mira ¿No? Su trayectoria de él Como trabajador social Empezó en las radios En las radios Para el Nacional Radio Victoria Ahí fue acumulando Tiempo de servicios Luego de ahí pasó A EXEC En el tiempo Que era el ministro Tantalean Banini Se formó el sector pesquero Ministerio de Pesquería Pesca Perú El Chac Ismarpe Entonces todas Las empresas del sector pesquero En EXEC Yo laboraba en EXEC Fíjense con quién Laboraba yo Bien Este ¿Cómo se llama este? Emilio Vargas Ya Máximo Lobatón Félix Castillo Salinas Salinas El papá de Lucha Fuentes Jorge Gallo Que jugaba en Municipal Víctor Rostain Que jugaba en Alianza Los hijos de Lobatón ¿Ese es el equipo jugador? El chino Claro El chino peroné Vicente Gómez En la trompeta Olga Sato Marujo Tolaza Lidia Quintana Capitana de la Selección Pebana de Básquet Suena Zapata De la Selección de Básquet Y yo era El delegado Del club EXEC Trabajador y delegado Yo paraba en el básquet Femenino en las noches Y ahí trabajé 15 años Y mi padre trabajaba ahí Mi papá de ahí De EXEC Pasó al Ministerio de Pesquería De Ministerio de Pesquería Pasó al Ministerio de Interior Donde ahí Se jubiló Con todos sus años De las radios De los ministerios Qué bien Un hombre que Uno no se jubila Porque falta trabajo No Un hombre constante Y te cuento que Él hizo más de 30 años Servicio Pues solamente le reconocieron 28 O sea que Él cobra las 28 Abas Partes De su sueldo Bueno Lo importante Es que tenemos La satisfacción De poder tener Maestro José Lá Con sus Luminosos 90 años Día viernes Siete y media De la noche De Roma Magisterial Nada No hay nada más Que decir Mira que sobre la tierra Solo quedamos los dos Ni la muerte Ni el adiós Truncará nuestro camino Pues no hay vida Ni destino Sin la voluntad Sin la voluntad De Dios Con tu nuevo Despertar Tendrá nueva Brisa el viento Nueva luz el firmamento Y nuevas aguas el mar Nuevo ha de ser el trinar De los pájaros del valle Nuevo el sol Que nos irradie Nueva nuestra juventud Pues queriendo como tú La muerte La muerte No mata a nadie A la muerte No le temas Décima cantada En socavón Autor Juan Leiva En la voz En la guitarra En el sentimiento Del maestro Adolfo Celada Arteaga A la muerte No le temas Aunque pase por la calle Sin la voluntad de Dios La muerte no mata a nadie Cierra los ojos y duerme Pedazo del alma mía Deja que despunte el día Y ya volverás a ver Mira que tienes tal fiebre Que con tu mano me quemas Es necesario que duermas Sin pensar en el pasado Y mientras yo esté a tu lado A la muerte No le temas Por piedra cierren los ojos Y tendrás un dulce sueño Mira que siendo tu dueño Te lo suplico de enojo Mira que solo de espojos Quedan de tu lindo talle Deja que el sueño desmaye Tu sufrimiento tan fuerte Y no temas a la muerte Aunque pase por la calle Por piedra los ojos Cuando cierra y duerme Solo un instante Que el rebelde agonizante Todo mi cuerpo se aterra Mira que sobre la tierra Solo quedamos los dos Ni la muerte Ni la muerte ni la Dios Nunca era nuestro camino Pues no hay vida Ni destino Sin la voluntad de Dios Sin la voluntad de Dios La muerte no mata a nadie Adolfo Celada Vamos con mensajes Informativos y comerciales Regresamos Por Radio Nacional Tu voz en la radio Con el Oscar del criollismo 74 años ya de peruanía Con tu nuevo despertar Tendrá nueva brisa el viento Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo La Radio Nacional Es tu voz en la radio Es tu voz en la radio